¡Esto es revolución! ¡Esto es revolución! ¡Adiós! 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 Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie vuelve por ti, no lo salen a cazar. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie vuelve por ti, no lo salen a cazar, no lo salen a distraer, y ya no se va a cazar. Gracias.